Las buenas noticias llegan este jueves desde la Escuela de Quebradas porque acá hoy se realizó una actividad bastante bonita para premiar a un estudiante de este centro educativo que logró el primer lugar del concurso Cuentos de mi escuela impulsado por el Ministerio de Cultura y Juventud y la Organización Educativa Carretica Cuentera. Pero ¿quién es este joven, este pequeño Justin Daniel? Veamos, estudiante de cuarto nivel de la Escuela Quebradas en Pérez Celedón, un centro educativo que pertenece a una comunidad rural. Él es Justin Daniel Powers Barahona, ganador del primer lugar de este certamen Cuentos de mi escuela, con su relato Un regreso a clases desastroso. Porque siempre me ha gustado la lectura, escribir, mucha felicidad porque ese montón de cuentos al ganar yo me siento muy contento. ¿Y le gustaría seguir escribiendo? Sí. Sí. Es amante de los libros, también tiene otras pasiones, por ejemplo la música, le gusta tocar guitarra y colaborar con sus abuelos en el campo, por ejemplo le gusta ordeñar las vacas que tienen. Sí, me gusta mucho para ayudarlos porque ellos ya están, mis hijitos, así que los quiero ayudar. Este estudiante ejemplar fue premiado un acto emotivo que se llevó a cabo en el centro educativo. Su madre se mostró más que feliz. Qué felicidad la mía como mamá de este hijo, verdad, súper orgullosa de ver todo este montón de gente aquí que vino a la escuela de Quebradas para ver a mi hijo. O sea, me siento súper honrada, de verdad, la felicidad no me cabe en el pecho, de verdad. Como parte de las actividades para celebrar el Día Internacional del Libro, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de Seguros y la Organización Carletica Cuentera, visitaron este jueves la escuela Quebradas para resaltar el trabajo hecho por el ganador. El concurso recibió 416 cuentos de niños de todo el país. Estamos sumamente orgullosos, estamos felices por el premio obtenido por Justin. Se ha quedado demostrado que el talento existe, el talento existe, existe en Quebradas, existe en el Cantón de Pérez, en el León, en el Valle del General. Y eso estamos sumamente orgullosos. Nosotros estamos muy contentos, muy contentas en el Ministerio de Cultura y Juventud, porque en realidad el hacer un cuento, el hacer una canción, el hacer una comida, cualquiera de esas actividades es cultura. Y para nosotros es una maravilla que se haya estimulado a tantos niños y niñas de muchas partes del país a escribir un cuento, porque eso les despierta la imaginación, los pone a organizar las palabras, las ideas, los pone realmente a organizar su vida y a crear un mundo nuevo, único de ellos. Cuentos de mi escuela, desde que lo propusimos en alianza con el Ministerio de Cultura, el propósito era eso, estimular el gusto por escribir, por leer, en todas las zonas del país y hacerlo con la mayor transparencia, ya que se iba a tratar de un concurso de cuentos, hacerlo con la mayor transparencia, para que realmente el niño o niña que resultara premiado, pues recibiera ese estímulo de que escribir y que leer son herramientas para la libertad, para la esperanza, para poder construir mejores comunidades alrededor del país. Entonces, procesos como estos han sido muy ricos porque ellos han logrado sacar y externar sus emociones de alguna manera. El que hayan participado 416 niños y el que un niño nuestro, de nuestra comunidad, haya sido el ganador, yo creo que tenemos que ser agentes multiplicadores contándole a otros niños las cosas lindas que se pueden lograr, aún permaneciendo en un estado como el que nos encontramos en este momento. El propósito de esta iniciativa es despertar en escolares el gusto por la escritura y premiar la creatividad, el desarrollo de los personajes, ortografía y narrativa de cada una de las historias. Este estudiante de la escuela de quebrada recibió libros infantiles, premios sorpresa y también participó de un taller educativo que organizó Carretica Cuentera en este centro educativo con otros estudiantes más. Además, el joven espera trasladarse este viernes hasta San José para participar en la celebración del Día Internacional del Libro en la Biblioteca Nacional. Así que este joven generaleño pues logró este primer lugar, se le hizo un reconocimiento en su centro educativo y estará presente, así lo espera, este viernes en la actividad con el presidente de la República.